Yo lo voy a saludar a Cristian Diniro, que es el presidente del Taller Protegido General Paz, aquel que tuviera en su fundación a la querida Indatinado de Araquistá. Hola Cristian, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atenderme. Hola, buen día Rubén, buen día para vos, para la audiencia y para todo el equipo que te está acompañando. Gracias por el llamado. No, por favor, por favor, una por tantas, y después que termine esto te voy a joder de nuevo por alguna receta. Cristian, querido, bueno, ¿han cumplido ayer cuántos años de vida? Bueno, ayer se cumplieron 34 años de vida del Taller, desde aquel 8 de mayo de 1990, que, como vos bien decías, por una idea y con su ímpetu encaró Hilda Tinao, que fue su fundadora, junto a un grupo de personas, se reunieron, bueno, la escuela 1 fue el primer lugar donde se pudieron reunir, y bueno, de ahí se hizo la primera comisión directiva, y bueno, empezó a surgir esta institución que hoy podemos dar gracias en el distrito que existe, y que, bueno, seguimos trabajando para seguir incluyendo a más personas al mundo laboral. Bueno, pensar que en aquel tiempo ni sede tenían. No, tal cual. Se empezó, ya te digo, la primera reunión se hizo en la escuela 1, después pasó a funcionar, que en esto te voy a decir, creo, porque creo que fue cedido, en el local que actualmente hay una veterinaria frente a la escuela especial, y después de ahí, bueno, las gestiones del ex intendente Beramendi le entregó una casa que era propiedad fiscal, que es donde actualmente estamos funcionando. Bueno, Cristian, y lo bueno, una de las tantas cosas buenas que tiene el taller es que las generaciones que han seguido, porque ya entonces estaba tu madre también, creo, creo, creo... Y mi mamá cumple trabajando dentro del taller los mismos años que cumple el taller, 34 años. Por eso digo, y también la querida Norma de Araquistá y nacido, fue presidenta después, o sea... Sí, podemos decir que el taller, perdón que te interrumpo, Rubén, podemos decir que el taller es un lugar de la familia y es un lugar que nos pertenece a todos. O sea, ayer cuando estuvimos al mediodía en el almuerzo con los operarios y eso, recordamos que mi mamá ya trabajando, yo en ese momento tenía 14 años y la acompañábamos a hacer las cantinas, los remates, para ir juntando fondos para remodelar lo que era la casa que nos habían entregado, que es donde estamos actualmente. Bueno, también pasó lo mismo con Norma, con María José, Norma sigue estando presente porque está Belén, que es la secretaria de la institución. O sea, el taller sigue siendo parte de nuestra familia. ¿Y qué cosas se fueron cumpliendo de aquel sueño inicial de Hilda, de tu vieja y demás? Además, por supuesto acabás de hablar, conseguir una sede propia, pero ¿qué otras cosas fueron consiguiendo con el paso del tiempo? Ninguna fácil, todas con esfuerzo, con gestiones, con viajes, con solicitudes. Mira Rubén, fuimos consiguiendo un montón de cosas, como vos bien decís, por gestiones, por viajes, pero no podemos, yo siempre digo lo mismo cada vez que tengo la oportunidad, no debemos dejar de destacar que también todo lo que hemos conseguido es gracias a la comunidad ranchera, gracias a los medios de prensa que cada vez que hacemos un evento se ponen a disposición para difundirlo, nos han ofrecido todo su equipamiento para hacer Hora Solidaria, que eso nos ha ayudado un montón. Los sueños que hemos ido cumpliendo fue agrandar el taller, o sea, hoy el taller, Norma te lo puede decir, que fue una de las integrantes de la primera comisión, así que te puede contar por ahí, cuando el taller inició tenía solamente dos habitaciones, esa casa, hoy el taller tiene el lugar del taller, tiene toda una cocina comedor inmensa, tiene un espacio que es la secretaría que también es grande y con un privado, o sea, se le ha ido haciendo reforma y todo eso es gracias a la gente, gracias a la gente que colabora con la rifa, gracias a la gente que compra la producción que nosotros hacemos, que son las bolsas de residuos, gracias al municipio que es quien nos compra la mayor cantidad de la producción, que son las bolsas de residuos y los sobres de placa radiográfica, y también decir que, bueno, en la época de pandemia tuvimos la ayuda de tres subsidios que nos brindó la provincia, que fueron elementales para poder mantenerlo en pie. Cristian, ¿y cuántos operarios tiene hoy la población del taller? Hoy tenemos 18, porque tuvimos una nueva incorporación el día miércoles, una operaria que, bueno, la familia se mudó y, bueno, ingresó el día miércoles, así que son 18 operarios que tenemos. Ha crecido la población, ¿eh? Sí, sí, ha crecido y el taller funciona, como te decía, como para inclusión laboral, pero también para contención de ellos, o sea, para ellos el taller es también su casa, entonces van ahí, tenemos actividades que están fuera de lo que es el taller, que es un convenio que ya está firmado desde hace un montón de tiempo con la Escuela de Adultos 701, en donde, bueno, hay un maestro que tiene el ciclo fuera de serie y va dos veces a la semana. Tenemos, gracias... Ese maestro va dos veces, para, para, va dos veces por semana al taller, o tiene que ir... Al taller y les da clase ahí. Y les da clase ahí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, que es, el maestro es José Vázquez. Muy bien, José, muy bien, José. La verdad que sí, los chicos... Que fuera compañero nuestro tiempo también, pasó por tiempo, todo el mundo ha pasado por tiempo. Y también tenemos, desde el año pasado, creo que fue la primera vez, tuvimos un... el aporte de cultura de la municipalidad, gracias a su director, a su secretario, Alejandro Hiena. El año pasado teníamos... Iván le daban dibujo y lengua de señas. Y este año tenemos el taller de lengua de señas nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Van a tener que incorporar algún día... He visto avances notables, y seguramente ustedes lo han pensado, querido Cristian. Pero por allí, entre la inmensa mayoría seguramente que pueden... que estar en condiciones físicas de hacer algo que tenga que ver con la música. He visto progresos enormes, y la contención y la alegría que genera aquellos que pueden... pueden hacer algo de danza, bailar alguna cosa, y el que el físico por ahí no le da, canta. La música es tremendo, lo he visto en talleres similares al de ustedes, y en escuelas de este tipo, he visto en diversos lugares que están trabajando con música, y el que puede baila, el que puede canta, y la música alegra el alma de todo el mundo, de todo el mundo. Es tremendo los resultados que se consiguen, Cristian Górez. Sí, sí, ellos, o sea, el tema de música es una muy buena idea para tenerla en cuenta, la vamos a tener en cuenta, y ya te digo, vos vas, y a la tarde, por lo general, cuando están, hay música, alguno baila también ahí, pero lo vamos a tener en cuenta, y es muy buena propuesta. Y por ahí los charlajes, seguramente Alejandro Hiena te va a dar una mano, por ahí se puede conseguir que algún taller, en algún horario especial, alguna franja especial, se la dedique a la población del taller, porque vas a ver resultados hermosos, Cristian, y yo sé, el esfuerzo y las pilas que vos le pones, y todos los tuyos, se desviven por toda esta población. Bueno, ¿lo pasaron bien ayer? Sí, la verdad que la pasamos muy bien, lo importante, nosotros decimos los chicos, los operarios, estaban felices, así que bueno, que eso es lo más importante para nosotros, que ellos estén contentos, la pasen bien, y bueno, y sigan sintiendo que ese es su lugar. Cristian, quiero en tu nombre hacerles llegar un saludo a los que fueron, a los que son, y a los que seguirán este camino iniciado allá por el 90, por la querida Hilda, por tu vieja, por tanta gente que ya no está, y que desde algún lugar seguramente están felices, porque ven que la semilla que ellos sembraron no solo germinó, sino que el árbol cada día luce mejor. Felicitaciones, y gracias a vos y a toda tu gente, y por muchos años más. Muchísimas gracias Rubén por el saludo, lo vamos a transmitir, y déjame por último dos segunditos agradecer, agradecer a toda la comunidad, agradecerte a vos como uno de los medios de prensa que siempre nos ha dado el espacio para poder difundir lo que hacemos cada vez que tenemos algún evento, o lo que fuere, siempre está a la disposición. Para todas las instituciones es muy importante los medios de prensa, así que muchísimas, muchísimas gracias, y estos 34 años también son parte de ustedes en el festejo. Vos sabés que me tocó, vos lo sabés esto, pero bueno, debo decirlo, me tocó traer el primer subsidio que el Congreso Nacional le otorgó al Taller Protegido. Recuerdo que fue un subsidio entregado por el diputado Federico Clérisi, de quien era muy amigo yo, y Federico asumió, y bueno, entre algunos subsidios allí que le daban a cada diputado, me concedió algunos, y el primero que decidí fue para el Taller Protegido General Paz. Y después, después con los años, también creo que conseguimos una bandera para el Taller Protegido, creo también que de las primeras banderas también estuvo. Y después con los años, el vecino José Álvarez ya desaparecido, que siempre trabajaba en alguna rama de justicialismo, y con quien yo no tenía, tenía una relación personal muy buena, pero no teníamos caminos en conjunto de militancia. Pero el amigo José un día, también él trabajaba para algún legislador, y le otorgaron algún subsidio, o sea, le dieron que designara alguna institución para algún subsidio. Y nunca me olvido de esto, más allá de que ya José no esté, porque José, siendo de otro espacio político, vino a verme y me dijo, Rubén, ustedes de los medios saben quién se merece un subsidio de esto, ustedes lo saben mejor que yo. Yo no quiero hacer de esto una cosa partidaria, no quiero ir a la unidad básica y preguntar quién se lo merece, porque se lo van a dar a alguien de, seguramente van a elegir a alguien del partido. Y me dijo, yo lo dejo librado a vos, entregálo vos, me dijo. Yo te lo concedo a vos para que lo entregué. Le dije, no, José, de ninguna manera. Yo puedo dar una opinión, pero lo entregás vos. Cuando le dije, si de mí dependes para el Taller Protegido, José me dijo, me parece magnífico, extraordinario. Lo entregó José y, bueno, y recuerdo siempre la alegría que tenía, pero José decía, lo eligió Martínez, lo eligió Martínez. Y no es que lo haya elegido por algo, sino que yo me siento parte, estuve en aquella primera reunión para formar el Taller Protegido, y aunque no esté permanentemente encima, sé que mi lugar de ayuda es desde otro lado, y desde ahí trato de hacerlo, Cristian. Porque es lo menos que podemos hacer por gente como vos, que le pone el hombro, le pone el nombre, le pone el tiempo, le pone el esfuerzo, le pone el sacrificio, por tu vieja, por la querida Hilda, por todos ellos. Así que entendé que siento este nuevo aniversario también como pedacito mío, y lo celebro y lo festejo de esa parte. Por supuesto. Por supuesto, Rubén. Así que, bueno, es una celebración de toda la comunidad. Así lo sentimos. Te mando un abrazo. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por el llamado. Cristian Dinero es el presidente del Taller Protegido General Paz, que ayer estuvo cumpliendo, si no me equivoco, 34 años de vida en General Paz.